hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel en este vídeo el muy amable mate y su amigo rayo van a dar una mano a ramón los he llamado porque hoy necesito vuestra ayuda pues y claro ramón de que se trata tengo que irme a buscar más pintura con los colores del verano y también hay un nuevo transporte de vehículos de hot wheels que llegará y necesito más pintura para eso pues no te preocupes ramón jejeje menos mal que tienes dos amigos tan amables te vamos a ayudar claro que sí sólo hay que presionar el botón rojo y después la máquina se encargará de pintar los vehículos que adentro no te preocupes yo sé pintar vete tranquilo bueno chicos muchísimas gracias de nada ramón rayo como que ahora nos hemos quedado sólo los dos ya yo no tuve tiempo esta mañana aprender mi desayuno por favor vete y tráigame un taco bueno está bien pero no hagas nada hasta que regreso sí claro jeje voy a regresar con los tacos ah no ramón qué es esto estos tubos no van por aquí menos mal que le dio un chequeo a esta máquina de pintura antes que lleguen los vehículos me lo va a agradecer ramón estoy seguro pero qué es esto esto debe ser el transporte de vehículos de que estaba hablando ramón pero llegaron demasiado temprano yo me voy a encargar de este transporte hola señor es que es usted el dueño por ahora sí necesita una nueva pintura todos esos vehículos sí señor tengo seis vehículos de hot wheels baja los del camión madrina y y yo me encargaré no se preocupe señor muchísimas gracias ah 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 me ah 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 ¡Gracias! Bueno, por favor, en manera muy ordenada y civilizada, suban al interior de la máquina para una nueva superpintura de verano. ¡Ja ja! ¡Vámonos! Espera su turno, señor. Todavía no estamos listos con el otro vehículo. ¡Listo, listo! ¡Vámonos, señor! Hay otros que están esperando. El siguiente, por favor, que no tengo todo el día. Muy bonito, muy bonito. Como una verdadera estrella. ¿Y ahora qué esperan? ¡Vámonos, el siguiente! Sí, sí, se ve muy feroz, señor. Muy feroz. Ya puede bajar. Estos son los colores del verano. Mirad, se ven como unos pajarritos. ¡Ándale, ándale! ¡El siguiente! ¡Oh wow! ¡Preciosa! ¡Te ves preciosa! ¡Vámonos! ¡Y ya empiezo a llorar! ¡Te ves preciosa! Sí, bueno, esto es suficiente. Bájate ahí, por favor. ¡Ay, me siento como Picasso! ¡Vámonos, vámonos! ¡El siguiente! ¡Ay, qué suerte, señor! ¿Cree que podemos arreglar mi multa de aparcamiento a cambio de esta pintura? ¡No! Si mi multa no se arregla, no hay más pintura. ¡Lo siento! ¡El siguiente, por favor! Pues mira qué suerte. He acabado con todos estos vehículos y ni siquiera Rayo no regresó con el taco. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Mate! ¡Hola, Ramón! ¡Mira! ¡Que el transporte de vehículos llegó un poco antes! ¡Y no tienes que darme las gracias, pero míralos! ¡Los he pintado a todos! ¡Sí, ya vi! ¡Mate! ¡Pero qué existen! ¡Se ven como unas vacas! ¿Qué dices? ¡No! ¡Son los colores de este verano! ¡Mira! Con puntitos, con líneas y lo mejor es que no necesité más pintura. Toda la pintura que tuviste fue suficiente para todos los vehículos. ¡Ay, no! ¡Mate! Me puedes comprar un taco y es suficiente. ¿Qué? Vengan, por favor. Voy a arreglar todos los colores de vuestros vehículos. Lo siento, mate. No tenían tacos. ¿Y por qué te tardaste tanto? ¡Mira que yo he pintado todos los vehículos! ¿Y hiciste qué? ¡Ay, sí, rayo! ¡El transporte de vehículos llegó antes! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Mate aquí se ofreció a pintar todos los vehículos! ¡Y mira cómo se ven! ¡Ah, la la la! ¿Qué? ¿A ti tampoco te gusta? Pues, lo siento, mate, pero no se ven tan bonitas. ¿Qué dices? ¡Mira qué colores tan vivos! Se ven como unos pájaros del paraíso. Estos son vehículos, no pájaros. ¡Oh, wow! ¡Esto es un súper color! ¡Ah, la la la! ¡Ah, la la! ¡Ah! ¡Ah, la la! es perfecto ya y a todos se solucionó así bueno muchísimas gracias de venir y os espero de nuevo claro ramón eres el mejor menos mal acabado con todos los vehículos yo he acabado antes que tú y mi pintura fue la mejor esa no fue pintura sabes que no es mi culpa que no comprendes el arte bueno chicos muchísimas gracias de mirar a mi vídeo espero que lo habéis gustado si es así no olvidéis darme las manitas arriba y suscribir a mi canal de juguetes cascabel para ver muchos otros vídeos con nuestros juguetes preferidos hasta el próximo vídeo